En esta ocasión, EBC hemorrágico, por lo que vamos a ir empezando. Primero, pues este es el contenido, como lo dividí el tema, dividiendo pues los tres, bueno, son cuatro eventos hemorrágicos, primero abordando la hemorragia intraempericomatosa, luego la hemorragia seracnoidea y los hematomas intracraniales. Y así vamos abordando cada uno de los subtemas. Bueno, empezando con la hemorragia intrapericomatosa, debemos de definir que el EBC hemorrágico más que nada es una lesión cerebral atribuida a la extravasación aguda de sangre. Esto siempre pues acompañado de una ruptura de un vaso sanguíneo. Normalmente los eventos que desencadenan este tipo de EBC son factores que pues ya vienen predisponiendo a la mayoría de las personas y cuando son espontáneos se presentan más frecuentemente en la edad avanzada. Sin embargo, también se pueden dar en pacientes adultos jóvenes, en los cuales pues ya vienen relacionados a defectos anatómicos y a enfermedades congénitas o a traumatismos. El evento cerebral hemorrágico, pues lo podemos dividir en cuatro grandes hemorragias, por así decirlo, en la que está la intracerebral o intraparenquimatosa, pues más comúnmente ligada a la hipertensión arterial y a normalidades vasculares, tumores o coagulopatías. Y pues la colección va a estar principalmente en el parenquima cerebral. Después de ahí está la subarachnoidea, que es la que va a estar en el espacio subarachnoideo y va a abarcar lo que son los espacios entre las cisuras e inclusive pueden abordar lo que son las grandes cisternas. El hemorragio, el hemorragio subdural, pues es una ruptura principalmente de las venas, es un hemorragio crónico. Y pues aquí en ocasiones el paciente no tiene intervalos como que agudos de presentación, son más eventos crónicos. Y pues esto viene pues representado por la media luna y el hemorragio epidural o el hematoma epidural más bien se viene relacionado más con factores traumáticos en adultos jóvenes sobre todo por fracturas del cráneo, dañando pues vasos arteriales como la arteria meningia, en el cual pues sí va a haber una pérdida súbita de la conciencia, esto como que a grandes rasgos sobre los grandes eventos hemorrágicos. Con respecto a la epidemiología de la hemorragia intraparentumatosa, bueno, primero que nada, en la hemorragia vascular cerebral pues se divide en dos grandes eventos, el que es isquémico, que es hemorragio, uno es exclusivo y el otro es la ruptura de un vaso, entre los cuales pues representan de un 15 al 20% de los eventos cerebrales vasculares, y la hemorragia intracerebral es el como que el más representativo de estos eventos hemorrágicos. Del 5 al 19% pues representan la enfermedad vascular y el principal factor de riesgo para la enfermedad intraparentumatosa es la edad avanzada. Aquí importante es descartar que la mortalidad es muy grande en el EBC hemorrágico, dándose hasta de un 30 a 40% de los pacientes. Hay algunas bibliografías que lo manejan con un poco menos y hasta un 20 a 35%. La incidencia con respecto pues de la población afroamericana de la población afroamericana, pues va siempre en contra de los afroamericanos, e igualmente en comparación de mexicanos y no hispanos, pues los mexicanos salimos perdiendo un poquito con la relación de 1 a 6 sobre 1 en cada uno. Y pues el evento o la hemopatología es más predominante de los países que van en vías de desarrollo. Mencionaba en una bibliografía también citando a un, ¿cómo se llama? A un video como de estos de la American Heart Association, donde pues la población norteamericana está más informada sobre los síntomas de los EBC, tanto isquémico como hemorrágico. Y pues realmente este tipo de propaganda es de gran ayuda a la población en general para activar de inmediato un código de emergencias y la atención inmediata y así reducir el riesgo de morbi-mortalidad que desencadena esto. La localización, pues la más frecuente en el caso de la intrapodicomatosa es a nivel de los ganglios de la base. Entre ellos, este, el putamen del 30-50% y a nivel subcortical del 30% y ya a nivel cerebeloso, pues está al 16%. Los factores de riesgo son muy importantes. Aquí el principal es la hipertensión arterial, ya que contamos con una población en la cual, pues, la mayoría de las veces está descontrolada de su enfermedad o desconoce de ella. La edad avanzada, pues, a medida que más grande sea la persona, mayor va a ser la presentación de un EBC hemorrágico espontáneo. Además de que el alcoholismo y el tabaquismo influyen gran factor de riesgo. No se mencionan como ser, este, los principales factores, pero sí muy relacionados sobre todo a nivel de cambios en la microvasculatura o macrovasculatura a nivel cerebral. Sobre todo a nivel general, porque es una afectación a nivel sistémico, pero, pues, el cambio a nivel cerebral, pues, ayuda más a que se presenta un EBC hemorrágico o isquémico. El uso de anticoagulantes orales o enfermedades hematológicas ayuda a que... Son factores en contra para el pronóstico para que sea más fácil sangrar al cerebro. La angiopatía mieloidea, este, es un factor muy importante en los ancianos, ya que junto con la aterosclerosis, pues, van a desencadenar, este, la debilidad de las capas arteriales para predisponer al paciente a un EBC hemorrágico espontáneo. De hecho, la historia previa de un ictus, pues, ya sea por una enfermedad arterial, pues, es, este, un factor principal de riesgo, sobre todo en los adultos mayores, así como antecedente de cualquier evento cardiovascular, pues, es un factor de riesgo. El uso de drogas en pacientes jóvenes y el riesgo de accidentes son el principal factor de riesgo, pero para la población más joven. Para la población adulta mayor, pues, los principales factores de riesgo serían la hipertensión arterial, patologías ligadas a la coagulación, enfermedades hematológicas, inclusive los anticoagulantes y la angiopatía mieloidea. Dentro de las lesiones cerebrales en un EBC hemorrágico, pues, se van a abordar tanto lesiones primarias como secundarias. De las primarias van relacionadas propiamente a la extravasación sanguínea, lo que va a comprender la compresión local, donde está localizado la hemorragia y eso propicia a que aumente la presión intracránea. En sí, la hemorragia misma también es una lesión cerebral, ya que, pues, tiende a llevar a este desequilibrio y este momentáneo de hipoxia del paréntesis cerebral y también el aumento de la presión intracránea condiciona o desarrolla a que la persona, pues, tenga el riesgo de hacer una herniación. Dentro de las lesiones secundarias, pues, principalmente están el edema, la inflamación y la toxicidad. El edema y la inflamación, pues, van relacionados al hematoma o la sangre extravasada, al igual que la toxicidad. Mencionaba un autor que la misma sangre, por el cambio que va sufriendo de la evolución del hematoma, va a condicionar un estado proinflamatorio primero local y luego sistémico, lo que, pues, podría dar complicaciones de las que más adelante vamos a hablar. Dentro de las escalas prehospitalarias, este, esto lo menciona mucho la guía sobre EBC hemorrágico, que, pues, se puede en la guía americana contra el infarto o contra el EBC, más bien, y la guía americana, la guía, la guía americana del corazón de la cardiología, perdón, reforzan mucho la publicidad que la gente conozca cuáles son los síntomas iniciales de un EBC hemorrágico y de eso no está más hablar de lo que es el famoso PAS, de la escala de Cincinnati, en donde reconozcan, pues, la debilidad, la dificultad para hablar, inclusive el rostro caído en, que es las principales síntomas que da un evento en agudo y, pues, la T del PAS es el tiempo en llamar, el tiempo siempre es indispensable para abordar este tipo de patología. Además de que aquí, en este pequeño cuadrito, nos aborda la probabilidad de un EBC. Tan solo con un síntoma, pues, la probabilidad es muy alta y, pues, la población debería de estar muy informada para no descartar lo que es un EBC. Otras escalas que nos ayudan a, a, como que a, a ver si se trata de un EBC o no, como lo vimos en la clase anterior, pues, nos mencionaba el doctor la clase, la escala de Rociel, la cual, pues, nos daría la, como que la posibilidad de que estemos entre un EBC propiamente, ya sea isquémico o hemorrágico y todas estas escalas nos ayudarían en sí a, a dar con el posible diagnóstico. Claro que, pues, debemos de tomar en cuenta la clínica, la evaluación inicial del paciente y los estudios del gabinete que le vayamos a hacer al paciente. Dentro de la historia inicial, a la hora que va llegando nuestro paciente, pues, debemos siempre de ver cuál es la evolución, cuál es el tiempo de inicio de los síntomas o en caso de que no se haya percibido en qué momento iniciaron los síntomas, cuál es la última vez que se vio a la persona como que en su estado normal. Y esto me hace recordar, pues, recientemente, no hace mucho, en la última semana he tenido dos ingresos precisamente sobre EBC, uno isquémico y uno hemorrágico. Y en los dos ingresos, pues, desgraciadamente, no está muy informado sobre los síntomas iniciales y la persona o más bien la familia no identificó alguna normalidad y, pues, se vio perdido casi un día por completo de lo que es el inicio de los síntomas, lo cual es crucial para su abordaje y su tratamiento. Los síntomas, pues, podemos incluir lo que es la cepalea, sobre todo si es intensa y progresiva. El tipo de cepalea en el caso del EBC hemorrágico nos ayuda a distinguir muchas veces en qué tipo de EBC se trata. Sin embargo, en un EBC que es intraperenquimatoso o subaracnoideo, la cepalea siempre suele ser súbita y de gran intensidad, algo que jamás han descrito. También suele haber un déficit neurológico, sobre todo esto por complicaciones debidas al vasoespasmo, inclusivamente al mismo hematoma o colección que se llegue a presentar dependiendo del área comprimida. Otros síntomas son convulsiones y disminución del nivel de la conciencia. Debemos de tomar en cuenta los factores de riesgo, principalmente los factores de riesgo cardiovascular que ya les había mencionado antes y dentro de la historia, pues, abordar qué tratamientos, qué drogas, qué está tomando nuestro paciente que lo pueda llevar a desencadenar este tipo de EBC tanto hemorrágico como este isquémico. Se mencionaba que el hecho de, por ejemplo, de tener el uso de vasoconstrictores, si el paciente llegara a tener un EBC morrágico y aparte el uso de vasoconstrictores, como que sería, se trataría a veces de un EBC tipo mixto porque parte de la complicación del EBC morrágico es desarrollar una vasoconstricción la cual, pues, podría ser exacerbada sobre todo por drogas estimulantes como cocaína o amfetaminas, fentaminas. La alteración cognitiva o el riesgo de demencia, pues, está asociado a la angiopatía mieloidea, consumo de sustancias como ya les había hablado, e inclusive las conmabilidades asociadas, ver si nuestro paciente presenta algún tipo de ya de enfermedad que lo ponga en riesgo. La exploración física siempre inicial con una evaluación completa del ABCD de urgencias, ya que esto, pues, nos va a ayudar a estabilizar a nuestro paciente en caso de que no, en caso de que venga con datos de inestabilidad. La evaluación general siempre debe de ser sistémica y ordenada para no dar por perdido algún dato importante sobre el que nos podría ayudar al diagnóstico o a las complicaciones. Y en el caso, pues, la evaluación neurológica, pues, también debe de estar estructurada, nos debe de servir para medir la severidad. Debemos de siempre recordar, este, cuantificar la escala de cómo de Glasgow y sobre todo la evolución. La evolución y la severidad son muy importantes para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Dentro de la hemorragia, el del 30 a 75% de la hemorragia intraparenquimatosa, pues, se presenta a nivel del putamen y aquí, pues, vengo citando algunos de los síntomas neurológicos que llegan a presentar los pacientes, como mi parecia y mi postestesia contralateral, deterioro del nivel de conciencia, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, en la cual hay preservación de los reflejos del tronco, ya que está afectando el nivel del putamen. A nivel del tálamo, pues, el deterioro de conciencia es lo más clásico del EBS hemorragico a este nivel, además de la hemiflejia contralaterales y el síndrome talámico, que viene estando representado por una serie de hemiparestesias leves y del lado afectado. Del cerebelo, pues, la preservación inicial, primero que nada, hay una preservación del nivel de conciencia, pero hay una cefalea más localizada a nivel occipital. Lleva a presentar síntomas cerebelosos como ataxia, vómito y también la hidrocefalia obstructiva, ya que hay comprensión del cuarto ventrículo, lo que podría disponer a la hidrocefalia. Y de hemorragia en la protuberancia, el paciente realmente llega ya en un estado comatoso donde el pronóstico pues ya es muy malo desgraciadamente. Dentro de otros estudios, pues, tenemos los estudios de laboratorio que nos van a ayudar a abordar a nuestro paciente identificando, pues, también algunos factores de riesgo. Por ejemplo, que nuestro paciente llegue con una anemia, pues, aumenta el riesgo de una expansión hemorrágica y, pues, esto es de mal pronóstico. La trombocitopenia también aumenta el riesgo de mortalidad. Igual, y si llega con una lesión renal aguda y con datos de hiperglucemia, pues, tiene pobre, el paciente va a presentar pobre desarrollo hacia la mejoría y aumento de la mortalidad. Marcadores inflamatorios nos ayudan a descartar a veces que se trate de algo infeccioso. Por ejemplo, el desarrollo de endocarditis infecciosa y la tasa de filtración glomerular, sobre todo si nuestro paciente tiene el antecedente de medicamentos, nos ayuda a ver sobre el aclaramiento de estos anticoagulantes o la necesidad de terapia de reemplazo renal. Los estudios de coagulación como anticoagulantes, pues, nos ayudan a pronosticar el aumento del volumen del hematoma que se vaya a formar o de la expansión del mismo y el aumento en la morbi-mortalidad, el uso de anticoagulantes. Actualmente, este tipo de medicamentos va en auge por las diferentes patologías y pone en riesgo en caso de presentar un heves hemorrágico. Las pruebas de coagulación, pues, también ayudan a considerar la reanticogulación, el antídoto de la reposición según se presenten estos índices. El tiempo de trombina o electrocardiograma nos ayudan a pronosticar la mortalidad, sobre todo el electrocardiograma para ver el estadio cardiovascular de si presenta cambios o, de hecho, lesiones miocárdicas o arritmias o inclusive complicaciones secundarias a la hipertensión que podrían ser las desencadenantes del mismo. Pruebas de orina más dedicado sobre todo para la detección de drogas o fármacos que hayan sido desencadenantes. Y en la mujer embarazada es muy importante descartar lo que son los trastornos hipertensivos, que esto, pues, es el principal factor de riesgo para una vez hemorrágico en una embarazada. Dentro de los estudios de imagen, pues, la TAP ayuda a detectar al 100% los hematomas, las hemorragias. Difícilmente llegan a ser buenas en el caso de hemorragias menores a un centímetro y al estar también afectados en la fosa posterior, ya que se pueden manifestar como artefactos o confundirlos con el mismo, con la misma densidad del web. del hueso. Y también en pacientes con anemia, pues, suele ser un poco, bueno, suele ser más difícil evidenciar este tipo de EBC, sobre todo si el tamaño es mínimo. El tiempo de evolución de la expansión del hematoma, pues, se ha medido entre 6 y 24 horas. Realmente, hay diferentes guías en las cuales se ha tratado de ver cuál es el mejor momento para tratar de medir el hematoma de expansión del EBC hemorrágico. y, pues, la mayoría concuerda que más allá de 24 horas, pues, ese hematoma no va a crecer ya más de lo que ha crecido. Difícilmente eso puede suceder, al menos que se presente otro dato de resangrado o inclusive otro EBC hemorrágico en otra estructura. Y, aquí, pues, les pongo una pequeña formulita que es el ABC entre 2 para calcular el tamaño del hematoma. Y, este, siempre considerando, pues, que C es el nivel de cortes del hematoma que viene representado de 0.8 a 1 milímetro de los cortes. Y, esto también es muy importante porque el hematoma, pues, es lo que nos vaya a dar el, bueno, esta fórmula nos va a dar el volumen del hematoma y va a ser muy importante para, a veces, para ver si es, este, quirúrgico, más quirúrgico, si es mal pronóstico. Los estudios de imagen en el 35% de los pacientes, pues, requieren neurocirugía de emergencia posterior a su llegada a admisión. Realmente, el 46%, pues, de los pacientes que llegan con la clínica son confirmados mediante un estudio de imagen. Sin embargo, el 54% de los que llegan con la clínica no se confirmó en el momento del estudio de imagen, pero presentan un deterioro neurológico tienen cambios que ayudan a la sospecha de un heves hemorrágico. Entonces, esto nos indica que la clínica nunca debe de estar alejada de la realidad y no siempre basarnos en la imagen. De hecho, deberíamos de mantener observados a estos pacientes con factores de riesgo para realizarles posteriormente otros estudios. La resonancia magnética es más exacta en hemorragias crónicas, pero como les había dicho antes, las hemorragias agudas suelen dar sintomatología florida e intensa en el momento. Las hemorragias crónicas es algo más progresivo y realmente ahí es donde ayuda más la resonancia magnética. La angiotomografía pues ayuda a detectar causas secundarias de la hemorragia, lo más frecuente que son debidas a neurismas o a malformaciones arteriovenosas. Aquí en las primeras horas de la hemorragia se ve un aumento de la densidad del parénquima. Todo esto es por la hemoglobina extravasada y estos son en las primeras horas, lo cual va a ir cambiando de acuerdo al metabolismo que se va llevando por la reabsorción o expansión del hematoma que se formó y vemos como a medida que evoluciona pues llega, deja un centro más, este, con mayor densidad. Aquí les pongo que en los siguientes días pues se rodea de un anillo hipodenso y esto es por una zona de reabsorción por el mismo metabolismo que se trae y hay una retracción ligera del coágulo por lo que esa mancha hiperdensa se suele ver más pequeña y posteriormente pues se pueden presentar datos de edema. De hecho, los datos de edema son ya en horas posteriores o en días inclusive posteriores a lo que es el EVS hemorrágico. Dentro de algunos signos de tomografía en los que nos podemos guiar pues está la densidad heterogénea o el margen irregular que tiene como en las tomografías que ya hemos visto y en estas también que no siempre van a estar bien definidos como una mancha como el signo de la mancha que es una zona bien delimitada y también la hipodensidad la hipodensidad de los márgenes o la hipodensidad en agudo que es sobre todo la sangre extravasada. Debemos de medir siempre el nivel de fluido en la tomografía para compararlo con el parénchima con líquido cefalorraquídeo con hueso y sobre todo con sangre que es lo que hacen los radiólogos medir esas densidades para identificar qué tipo de fluido es. El signo del hoyo negro es un signo característico de este tipo de EBCs ya hace sus 24 horas cuando pues se ha establecido pues bien como que limitado en dónde va a estar el daño al igual que el signo bueno son signos satélites y el signo de la mancha que se va a ver reforzado cuando hacemos una tomografía con contraste y pues este contraste es extravasado y se va a ver bien limitado dónde está el daño o la hemorragia respecto a la angiografía como les había mencionado pues ayuda idealmente a ver cuáles son las causas de la hemorragia sobre todo si son pacientes jóvenes y en el caso de adultos mayores la mayoría se va acompañado de aneurismas también ayuda a pacientes candidatos a cirugía sin causa clara de una hemorragia intraplaneal puede ser que hayan tenido un episodio de hemorragia leve y persisten con la sintomatología se le hace una angiografía y se ve que en efecto tiene una malformación arteriovenosa o una neurisma que esté con una alta probabilidad de sangrado identificar también a las probables las probables causas adyacentes a lesiones vasculares inclusive ayuda a planificar para un neurocirujano qué estructuras adyacentes vasculares tiene cercana para ver hasta dónde realizar el abordaje la imagen por resonancia magnética o ingerio de adyacencia si son de mejor calidad son superiores a la TAC y ayudan a armar una mejor estructura de lo que es este el árbol vascular la resonancia magnética define mejores los límites del hematoma y del edema hasta dónde llega la sangre hasta dónde empieza el edema y detecta también microhemorragias a diferencia de la tomografía que no se ve donde va a precisar más dónde está el daño de la el daño de la hemorragia por el efecto de masa donde empieza el daño del edema que es una de las complicaciones identifica también lesiones asociadas al hecho del hematoma y orientar el mecanismo de producción por ejemplo que se trate de una malformación vascular de un tumor cerebral de un ameguisma y la desventaja pues es de que suele ser de un costo elevado y pues también del tipo de paciente con el que esté dispuesta a cooperar pues tiene mayor riesgo de presentar claustrofobia que al paciente ansioso el acceso es limitado y pues las contraindicaciones pues en caso de presentar alguna prótesis sobre todo metálica en la resonancia magnética también va a tener cambios en un estadio precoz hablando de horas pues la hemorragia pues es rica en oxígeno por lo que va a haber una hiposeñal en T1 y ahí va a haber una hiposeñal en T2 ayuda a identificar mejores en T2 las hemorragias tempranas en la fase aguda hablando de días esta hemoglobina rica en oxígeno se va metabolizando y pues la la señal en T2 se va a hacer más hipo intensa perdón y se va a rodear de un anillo más hiperintenso lo que viene representando el edema en un estadio tardío hablando de semanas la hemoglobina ya desoxigenada se va a ir transformando en matamodulina y esta pues en T1 se va a ver como una señal hiperintensa a nivel periférico es muy importante esto sobre todo cuando se trata de hematomas subdurales que son el tipo de eventos hemorrágicos más comunes a nivel hablando crónicamente en la fase secular hablando de meses la hemoglobina se ha transformado en homociderina y pues esto ya condiciona una marca hipo intensa en la secuencia de T2 cuando un neurocirujano extrae muestras del 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 de la hemorragia que pasó esta se manda estudios de de patología y en para ver si se encuentra una posible etiología este vascular la que ayude a confirmar el la enfermedad o ayude a pronosticar el daño de del EBC hemorrágico y esta y esta muestra patológica debe de incluir siempre la pared y los vasos sanguíneos ya que es ahí donde está principalmente el estudio de la muestra patológica del EBC hemorrágico y en el caso por ejemplo de una hemorragia intracranial o una por una enfermedad este a mi la idea se ve con la tensión de Congo que es la imagen que aquí les pongo donde se ve este más intenso en la luz polarizada y en la luz común pues realmente se identifica muy poco el refuerzo aquí donde les estoy señalando y aquí de este otro lado el manejo pues como les había dicho llega al paciente dependiendo del estado del paciente debemos abordarlo con un ABC estabilizar signos vitales vía aérea evaluar el deterioro neurológico y siempre si se puede identificar la causa de la hemorragia intracerebral identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente para que también esos los tomemos en cuenta al momento de iniciar el manejo con respecto a la vía aérea pues debemos de asegurar siempre que haya oxígeno suplementario de que esta misma esté permeable que en caso de que necesite intubación por un deterioro neurológico por insuficiencia respiratoria hacerlo inmediatamente en el caso de pacientes que ya estén con intubación crónica y que necesiten de una tracheostomía pues también evaluar en su momento la tracheostomía mantener un buen control de líquidos electrolitos esto siempre debe esto no debe de fallar en un paciente crítico en mantener una buena presión y un buen volumen debemos de tener un control estricto de los líquidos de los electrolitos sobre todo del equilibrio ácido base ya que con frecuencia suele haber desequilibrios hidroelectrolíticos en un EBC el control de la presión arterial es de los pilares más importantes en el EBC hemorrágico ya que esto pues viene relacionado con el aumento de las complicaciones el aumento del hematoma de la expansión del hematoma y pues acá nos habla la guía sobre un hipertensivo ideal que debe de ser de rápida acción de corta duración no debe de ser un vasodilatador venoso se mencionan estos dos principales estudios para el control de la hipertensión arterial donde ambos mencionan una presión límite ideal la que debería de ser considerada para mantener en nuestros pacientes de 130 a 140 de la presión sistólica es en la que se basan principalmente estos dos estudios en el caso de Interact menciona que una presión hasta de 140 pues es la ideal para mantener ATACH lo hizo con NICARDIPINO y B mientras que Interact utilizó diferentes antipertensivos que las llevaran a estos niveles ya sea IB o BIAURAT y algo muy importante que nos mencionan es de que disminuir la TA en más de dos horas no se debe disminuir la TA mayor del 20% debemos disminuir la TA paulatinamente poco a poco en dos horas no mayor al 20% y en el otro pues disminuir una TA sistólica sobre todo mayor a 20 en la primera hora y de forma sostenida no sobre no sobrepasar la disminución de una TA de 40-60 o como en la otra de una TA de 60 milímetros de mercurio ya que esto no traería ningún beneficio al paciente y es más bien contraproducente y exacerbar las complicaciones y aparte de que también una TA menor de una presión arterial sistólica menor de 90 inclusive hasta de 110 si se trata de un EDS hemorrágico severo pues es muy contraproducente ya que nos ayuda a exacerbar las complicaciones el control de la presión arterial pues siempre la reducción agresiva puede repercutir lo que ya les mencionaba y emperar el daño la presión arterial media no debe de ser mayor de 110 y la presión arterial sistólica no debe de ser menor de 90 aquí este este pequeño artículo que está aquí nos mencionan esto todos estos antipertensivos realmente no hay límite para utilizar este no hay como que una sola opción no está muy cerrado que pues solo vamos a utilizar este la veletal no nos traen diferentes opciones para intentar disminuir esta presión arterial de forma gradual y mantenerla en control como nos mencionan aquí estos dos artículos no hay que sesgarnos solamente en el uso de una sola de un solo antihipertensivo la presión arterial sistólica pues mayor de 230 o una presión arterial diastólica mayor de 150 nos recomiendan ellos el uso de nitroprosiato con una presión de 180 a 130 y una presión distólica de 105 140 para mantener un teniendo una pan mayor de 130 nos mencionan nos recomiendan el uso de estos otros antihipertensivos y una presión arterial menos de 180 con una diastólica menos de 105 pues realmente el estudio el estudio menciona que podríamos mantener vigilado al paciente y solo en de ser en caso de que se haya un descontrol hipertensivo iniciarle tratamiento antihipertensivo lo que más daña al paciente fuera de estar de que no esté en rangos esa presión arterial es tener unas fluctuaciones agresivas de aumento y de bajada de la presión arterial por eso nos menciona que el antihipertensivo ideal debe de ser de corta duración para que nosotros pues idealmente vayamos calculando la dosis y con respecto a la TA que maneja el paciente vayamos manteniendo esa TA sin salirnos de los rasgos y tener la necesidad de que se salga de las metas y vaya fluctuando a grandes rasgos otro manejo también muy importante que nos menciona es en los pacientes con anticoagulación realmente inicialmente llega el paciente sabemos que está tomando algún tratamiento de anticoagulante debemos interrogar cuál es cuánta dosis cuál fue la última vez que se lo tomó debemos de suspenderlo inmediatamente no correrlo con las indicaciones me ha pasado que bueno de hecho si me pasó recibir a uno de mis ingresitos con todavía con su anticoagulante y pues hablábamos de una hemorragia intra 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 intraparenquimatosa y pues en lo general en lo posible pues debemos de tener una respuesta rápida para poder hacer un efecto si lo amerita de acuerdo a las pruebas de coagulación un efecto contrario para antagonizar los anticoagulantes se menciona que en los pacientes con hemorragia intra craneal que estén tomando agonistas de la vitamina K con un IRNR mayor de 2 pues ayudaría mucho de la transfusión de plasma de concentrados de concentrados de complejo de protrombina de una dosis de 25 a 50 unidades por kilogramo en cambio a un IRNR de 1.3 a 1.9 también se ayudaría de la transfusión de concentrados de complejo de protrombina pero de 10 a 20 y esto siempre acompañado de vitamina K el de abigatran en factores inhibidores del factor 10 activado pues debemos de tener en cuenta cuándo fue la última vez que se lo tomó nos hablan aquí de perdónen disculpen pueden ver la presentación no solamente se ve la pantalla negra y tu mouse ok si se perdió si denme un momento porque no responde ya respondió disculpen problemas técnicos ah si les estaba diciendo que se puede utilizar este charcoal realmente pues es este un fármaco que si el anticoagulante se tomó antes de las 2 horas pues este va a ayudar mucho a que a que disminuya la absorción de tal anticoagulante además de que pues en el caso del davigatran pues tenemos el idarizumab como antídoto en caso de que lo haya tomado o el andatexato alfa en el caso de los inhibidores del factor 10 de los demás inhibidores del factor 10 en caso de que pues no tengamos disponibilidad de los medicamentos se recomienda la transfusión de concentrado de complejo de protrombina en el caso de parinas pues dependiendo de esta si bueno independientemente si es de si es de parina no fraccionada o imparina de bajo peso molecular pues se debería de dar a trotrombina para mantener este la anticoagulación en valores respecto a los antiplaquetarios menciona que si el paciente está en tratamiento con aspirina y se trata de una emergencia neuroquirúrgica se debe de recurrir a la transfusión de plaquetas ya que disminuye el riesgo de sangrado y mortalidad si está en tratamiento con antiegregantes se podría usar la desmopresina como sin transfusión realmente compara mucho cuál es mejor si utilizar la transfusión o no pero no hay cambios significativos con el uso o no de la transfusión plaquetaria y otro tercer escenario de que si está en tratamiento con aspirina y no merita o no tiene una urgencia neuroquirúrgica pues no se debe de transfundir ya que esto puede resultar contraproducente perdonen dentro de las complicaciones que tiene puede tener un paciente por una hemorragia intracerebral está el riesgo de resangrado y este siempre va relacionado con la ruptura del coágulo de donde se dio el sitio de la hemorragia hay dos picos donde se puede presentar el riesgo de resangrado que son de las 24 a las 48 horas y en la primera semana también tenemos el tratamiento los tratamientos que puede ser quirúrgico dependiendo de qué tipo de lesión sea podría hacerse un drenaje un clipaje y el tratamiento farmacológico hablando del ácido tranexámico este va a disminuir el riesgo de resangrado pero va a aumentar el riesgo de que aparece vasoespasmo o hidrocefalia también otro tratamiento que habla pues es el épsilon aminocaptroides el cual pues no disminuye el riesgo de sangrado pero aumenta en mayor riesgo el vasoespasmo en la hidrocefalia y aparte no tiene cambios en la morbimortalidad para el paciente la hidrocefalia pues este suele darse sobre todo menor a 24 horas y pues es por una obstrucción de la adecuada circulación del líquido cefalorraquidio y lo indicado en esto pues siempre es un drenaje dentro de las otras complicaciones está el vasoespasmo que este podría ser lento y darse de días a semanas y es más grave cuando se trata de un vasoespasmo sintomático que suele ser del 20 al 40% y cuando es un vasoespasmo la clínica siempre va a ir acompañada del territorio afectado de donde se dé de donde se dé el vasoespasmo se habla de que de 3 a 5 días del posangrado o de en un promedio de 7 a 9 se podría presentar esta complicación hay tratamiento preventivo y hay este tratamiento ya médico en el cual consiste en una en la terapia triple H en la cual debemos de mantener una buena hemodilusión mantener este de hecho aquí me equivoqué no es hipovolemia debemos de mantener una hipervolemia para mantener al paciente un poco hipertenso y en caso de ser necesario para elevar la presión podemos utilizar fármacos como la fenilefrina y la dopamina y también tenemos tratamiento quirúrgico que es realmente localizar el daño donde esté el sangrado y donde se dio el vasoespasmo así como también intervencionismo vascular el daño del vasoespasmo va a estar representado por la sangre extravasada sobre todo lo que va a propicionar que pues la sangre rica en oxígeno se oxide hasta tal momento en donde propicia un estado inflamatorio con la liberación de múltiples radicales libres también esta oxidación va a afectar las membranas celulares lo que va a liberar múltiples factores proinflamatorios y pues así exacerbar el estado inflamatorio a lo que respaldaba lo que decía el autor un heves hemorrágico puede considerarse también como un estado de respuesta inflamatoria generalizada no solo local y la oxymoglobina pues puede provocar a nivel vascular miocontracción y esta aumentar los niveles de calcio mioplasmático desencadenando el desarrollo de mionecrosis sostenida y esto es muy importante porque esto pues va a dar cambios en la arquitectura de la pared arterial como con datos de hiperplasia y así pues condicionar a que nuestro paciente este tenga factores de riesgo para desarrollar un nuevo evento por sí por sí mismo dentro de los factores de riesgo pues está para desarrollar un estado inflamatorio o riesgo de vasospasmo está la leucocitosis mayor a 16.000 sin localización de foco infeccioso así como fiebre un difícil neurológico no identificado por imagen descartando una hidrocefalia o simplemente que se trate de un vasospasmo sintomático dentro de los medicamentos el neumodipino está utilizado sobre todo para la profilaxis del vasospasmo a una dosis de 60 miligramos cada 6 a 4 cada 4 a 6 horas por 21 días disminuyendo el riesgo de vasospasmo y aumenta y disminuyendo los efectos adversos y mejorando el pronóstico realmente es como que el medicamento más amable en un paciente con EBC para prevenir el vasospasmo el nicardipino pues disminuye el riesgo pero no mejora el pronóstico al igual la que el clasocentán disminuye el riesgo pero no mejora la morbi-mortalidad y la simbastatina está al igual que el neumodipino lo podemos dar de 40 miligramos a cada 24 horas por 21 días sobre todo sobre todo para ayudar a contrarrestar esta remodelación que nos da por todo este procedimiento una hiperplasia a nivel de la pared arterial otras medidas son el control de la temperatura siempre mantener al paciente térmico descartar riesgo de infecciones antipelécticos estos solo son recomendados en el caso de presentar convulsiones durante el evento de que sean recurrentes y nunca deben de ser utilizados de forma profiláctica además de que el medicamento que se está recomendando más es la fenitoína en el manejo de la presión intracranial debemos de tener un manejo adecuado de lo que es la presión de perfusión cerebral y la presión arterial media para manejar una presión intracranial no mayor a 20 mililitros de mercurio el objetivo es de que esté debajo de esta y el mantener al paciente en una posición de 30 grados sin poble ayuda a disminuir tal presión la osmoterapia pues también es indicada cada 4 horas con manitol o solución hipertónica en pacientes con aumento agresivo de la presión intracranial y deterioro clínico también debemos vigilar la osmolaridad mantener el manitol 5 días y un retiro progresivo para evitar un efecto el rebote nos podemos ayudar de diuréticos para tratar de controlar la bulemia que estamos que le estamos administrando al paciente con el manitolo o la solución hipertónica la hiperventilación la hipocapnia nos ayuda a mantener la hipocapnia es un factor de herido para desarrollar vasoconstricción y por ende disminuir un flujo a nivel cerebral por lo que la hiperventilación estaría como que sería parte de la terapia el efecto terapéutico debe de ser un efecto terapéutico también transitorio y de retiro progresivo para evitar un efecto rebote el coma barbitúrico es algo que pues no está como que 100% indicado y solo pues está indicado bueno se indica para reducir el metabolismo cerebral edemas o la expansión de radicales libres por el estado proinflamatorio que se desencadena además de que siempre se debería de mantener vigilado el coma mediando la presión intracerebral y registros de encefalografía y estaría indicado en estados de agitación estado confusional agudo deterioro delirante que deben manejarse con neurolépticos deben manejarse también con benzodiazepinas de acción corta y analgésicos y algunas indicaciones quirúrgicas los beneficios de la cirugía reducir los efectos de masa bloquear la liberación de neurotóxicos y evitar la interacción de productos neurotóxicos invitar que el tejido del coágulo normal pues sea tóxico para el paciente y además de mejorar el flujo cerebral y sobre todo esto ayuda sobre todo más a los hematomas de localización supratentaria aquí pues están los no candidatos a cirugía que son pacientes pues que se consideran hemorragias leves a moderadas y algo muy importante porque las indicaciones de cirugía no son 100% estrictas siempre deben de ser valoradas por un neurocirujano porque ya dependiendo de lo que diga el neurocirujano pues puede darse la recomendación de la cirugía o no realmente la guía no recomienda al 100% una cirugía en tal caso de tal caso sino que siempre deben de ser valorados por el neurocirujano en el contexto clínico del paciente y acá tenemos unas escalas que nos ayudan a prevenir a ver el riesgo de expansión del hematoma para ver también la mortalidad relacionada tenemos esta escala que entre que va de un puntuaje del 1 al 6 en el cual pues con un puntuaje máximo de 6 pues ya tenemos una mortalidad del 100% con un puntuaje de 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 4 no de 5 aquí está aquí es 1 2 3 4 5 6 aquí de 5 97% aquí del 75 y aquí pues va disminuyendo la mortalidad pues realmente va relacionado al estado de coma al nivel del volumen a si se trata de una hemorragia intraventricular así es infratrentorial y a la edad del paciente lo que son los factores principales de riesgo para la gravedad esta es otra escala la cual también toma en cuenta el volumen la edad entre mayor edad este menor menor miedo de secuela sobre todo esto es para la capacidad de funcionar que vaya a desarrollar el paciente a los 90 días el grado de independencia la escala de coma del glauco que tenga el paciente o el deterioro cognitivo de que tuvo previo al evento hemorrágico y la rehabilitación debe de estar este guiada a ver las complicaciones como la devilución y movilidad respuesta hemodinámica infecciones y delirio ya las siguientes hemorragias ya son muy rápidas realmente pues es solamente retomar la epidemiología en México va de 30 a 10 mil habitantes y la mayoría pues el 80% de una población de 40 a 65 años representa el 4 al punto 5 al 13% de EBC y es predominio en mujeres la primera causa es la traumática como ya les había mencionado y la segunda causa pues es por el hecho de presentar aneurismas la la principal área afectada de esta hemorragia suracnoidea está a nivel de la comunicante anterior afectando un sangrado a nivel del lóbulo temporal o de la cisura de silvio o de la o a nivel de la ah no esta es de la arteria cerebral media perdón y a nivel de la comunicante anterior en el lóbulo frontal sobre todo en la porción anterior esta es de la arteria cerebral media del lóbulo frontal y de la cisura de silvio y de la arteria vacilar el primer riesgo de mortalidad es por las complicaciones primero por resangrado segundo por vasospalma y tercero por hidrocefalia los factores de riesgo vienen relacionados a lo que ya habíamos visto con la hemorragia intraparenquematosa y la clínica pues siempre va en relación a la clínica de expansión o ruptura afectación de pares craneales como el tercer par el quinto par y también depende de todo esto va a depender siempre de la localización de la hemorragia aunado a esto la cefalea pues siempre va a ser intensa súbita aguda acompañada de vómitos o náuseas fotofobia letargia o disminución de la conciencia en una hemorragia soracnoidea uno enciende que siempre puede hablar de una disminución de la conciencia o deterioro del estado de alerta aumento de la presión intracranial crisis comerciales pues no son son presentadas entre un 20 30% de los pacientes que llevan con hemorragia soracnoidea y este no desarrolla síntomas vocales dentro de las escalas de gravedad tenemos la escala de Junges que nos ayuda a determinar el estado neurológico que tiene el paciente de 1 a 5 en el cual pues el 1 es un paciente asintomático con dolor leve y el 5 pues ya nos lleva hasta un paciente con coma profundo y signos de celebración tenemos también la escala de la WFNS en el cual toma muy en cuenta el estado de la escala de coma de Glausco que está acompañado a uno de hemiparecias y esto también es pronóstico entre más este grado pues peor pronóstico va a tener el paciente tenemos aquí dentro de los estudios de gabinete la tomografía vamos a encontrar el sangrado a nivel de las cizuras o de las cisternas como están aquí señalados en las imágenes y en lo que va a representar pues entre más datos de hiperdensidad veamos en las cizuras y más borramiento de lo que son las cizuras a nivel de la corteza cerebral pues más grave será la la hemorragia como estudio opcional o de hecho en el caso en el que tengamos mucha duda la punción lumbar está indicada solamente si la TAC es negativa y si hay mucha sospecha y en nuestra vamos a encontrar datos de xantocromía de la cual pues se va a iniciar de las 4 a 6 horas y en su pico máximo mayor a las 12 horas se va a presentar en todos los casos con hemorragia subracnoidea tenemos la escala de Fischer la cual nos va a determinar el grado de severidad de la hemorragia subracnoidea en el cual 1 pues no presenta sangrado 2 pues se ve sangrado a nivel de las cizuras 3 este sangrado pues va a presentar un grueso de mayor de 1 milímetro medido verticalmente y en el 4 pues va a haber inclusive hematoma parenquematoso entre hematoma intraventricular ya con sangrado difuso que representa el peor pronóstico para nuestro paciente y la angiotomografía pues la angiografía perdón va a ayudar pues a localizar precisamente esas lesiones vasculares que puedan representar un riesgo de sangrado o de resangrado dentro del tratamiento pues es lo mismo tratar las complicaciones es quirúrgico atender los riesgos de resangrado atender el riesgo de vasoespasmo como ya lo habíamos visto y atender el riesgo de hidrocefalia si es sintomática pues el drenaje dentro de los hematomas tenemos lo que son el hematoma epidural y el hematoma subdural y pues para resumirlo lo hice en esta pequeña tablita comparativa donde el hematoma pues el epidural es de origen arterial es el más frecuente debido a la ruptura de meninquia y el de etiología traumática el subdural pues viene debido a ruptura de venas subcorticales y esta se divide en tres entre las cuales pues el más frecuente es el crónico sobre todo en ancianos y en pacientes con alcoholismo en el cual pues viene representado por un traumatismo del cual la mayoría ni se acuerda de cuando se lo dio y la clínica pues aquí pues esta es súbita suelen presentarse con conmoción cerebral y el riesgo de herniación lúmpada pues hace que el paciente desarrolle coma de rápida evolución en el subdural pues si se trata de un agudo pues puede dar una si es muy este grande el hematoma puede dar clínica de herniación un cual un cal perdón progresiva y de rápida evolución y en el caso del crónico pues realmente a veces la sintomatología es muy vaga inclusive llegan a presentarse asintomáticos pero en caso de algunos síntomas son la cepalea o demencias progresivas la tomografía también ahí en la característica de la lente biconvexa y el efecto de masa y aquí pues se va sobre todo la imagen de la semiluna que empieza por una densidad hiperdensidad hasta una hipodensidad y es lo que vemos acá las principales diferencias entre uno y otro pues las cuales pues sí son bien marcadas en la tomografía y a nivel comparativo con esta tablita la lesión pues suele ser en el epidural de forma más general menor y más tardía por la por la compresión y a nivel subdural en general pues es mayor y desde el principio y todo esto por la sangre que está en contacto con el paréntesis cerebral la mortalidad pues este la mortalidad es muy elevada realmente con el diagnóstico de tratamiento precoz la mortalidad aproximada es del 10% pero esto ya con todo este realizándose súper rápido menciona que entre más tarde pues más va a aumentar la mortalidad y el riesgo de complicaciones sin embargo las formas agudas tienen una mortalidad del 50 al 90% del hematoma pero solo las formas agudas la mayoría de los casos son crónicos por lo que su mortalidad inclusive basta al menos del 10% tomando un promedio del 5 al 6% y esto debido a que la mayoría de los pacientes pues son asintomáticos y a la hora de la biopsia pues se trata de solo de extraer coágulos cuando presentan alguna sintomatología venesante en el tratamiento pues cirugía y al igual acá el tratamiento de los hematomas son cirugía si es agudo se recomienda cronotomía y si es crónico se recomienda pues el uso de trépanos para un drenaje en el cual puede hacerse sin complicaciones ya que ya es una lesión crónica que no dio gran sintomatología al paciente y en general pues esto sería como que abordar traté de abordar todo el panorama de la hemorragia intracerebral pero realmente son más datos hay muchos estudios que comparan el control de la presión el control de la bulemia de la temperatura realmente casi es un estudio por terapia inclusive inclusive en los hematomas también hay estudios algunos que indican la cirugía en los crónicos otros que la contraindican que debería de mantenerse un control de seguimiento porque no representa gran sintomatología o amenaza en la vida en ese momento de un hematoma crónico espesodural y creo que aquí terminaría mi presentación muy bien María me apareció muy completo yo bueno muy bien María la verdad es que hiciste un buen resumen de los datos hay nada más en la parte que decías del chacorales es el carbón activado el lavado con el carbón activado que hacemos en urgencias bueno que se hace a eso se refería con ese fármaco que decían no sé si alguien haya leído la parte o la nueva mnemotecnia que bueno no tan nueva salía en el 2020 del ghost cap que es algo así como si fuera un fast hop pero para paciente neurocrítico igual nos habla de lo que tenemos que cuidarle como si fuera cachucha fantasma bueno fantasma cachucha así lo pueden buscar y es ahí vienen como las metas que nos menciona Mario un poquito obviamente va para esa mnemotecnia está como para paciente neurocrítico en general TCS demás isquemias pero pues nos pudiera ayudar a recordar un poquito cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta en nuestro paciente que tiene estas características doctor Lascano usted algo que quiera agregar estuvo muy bien y sobre todo ya te tomaste la la saturación está alguien mal o no siempre negó que fue COVID doctor ya se hizo la prueba si salió negativo ya va mejorando va bien o no no fue COVID si está el 100 nunca bajó nunca bajó por arriba por abajo de 85 siempre estuvo por arriba y cuídate cuídate quizá qué bárbaro oye bueno no sé qué experiencia tienen ustedes desde el desde el 4 para abajo en cuanto al tratamiento de las hemorragias o sea cuáles son los criterios que han tomado o que toman ustedes en cuenta o el neurocirujano para operar porque pues el problema en el hospital doctor es que para los neurocirujanos nada es quirúrgico entonces aunque perdón para los neurocirujanos qué nada es quirúrgico por lo menos en el hospital muchas veces sí bueno muchas veces pues son hematomas realmente grandes que están desplazando la línea media o que inicialmente era un sangrado pequeño y resangraron y pues no tratamiento conservador y vigilancia tratamiento conservador y vigilancia y los casos que han sido quirúrgicos son pues pocos y sobre todo han sido rupturas de aneurismas pero muchos de ellos pues no se pueden o más bien no hay equipo para realizarlo aquí y pues piden que envío a tercer nivel pero muchas veces el tiempo pues es el que nos gana y no se puede enviar al paciente entonces terminan falleciendo los aneurismas ah ok con el tratamiento de los aneurismas y sobre todo de los que no han sangrado ya es meten muchos catéteres si lo han visto ¿no? los videos pero sí ah no o sea en vivo no yo no pero videos de cómo lo hacen ajá a ver Mario puedes poner la diapositiva de las indicaciones de cirugía que pusiste ahí y ya cuando el volumen y el tiempo de evolución los cirujanos ahí está ajá eso es importante ¿no? sí a veces se abusa como les estaba comentando de la cirugía afuera imagino que bueno que allá en el seguro tienen otro tipo de valoración ese ya es bien conocido ¿no? sin embargo este en qué pacientes resultaría útil esto en cuanto hemorragia intracerebral ahora bien la hemorragia o los otros tipos de hemorragia subdural epidural en fin ¿qué experiencia tienen? por ejemplo el hematoma ¿todos los operan? ¿el subdural? yo por ejemplo en mi internado todavía recuerdo el neurocirujano no operaba todos los hematomas subdurales porque llegaba momentos donde el paciente literalmente pues no presentaba sintomatología y a veces solo era un hallazgo y la interconsulta pues solo era para para que lo viera y le diera seguimiento en la consulta externa bueno pero en general tú Jessy ¿qué has visto? Andrea Nesta pues bueno de los hematomas subdurales normalmente no tienen tantos criterios quirúrgicos en el sentido de que si no tiene efecto de masa si no tiene deterioro y si no hay un cambio súbito pues normalmente lo dejan como que se reabsorben pero sí hay que tener cuidado porque hay que estar vigilando que en esa reabsorción y demás y tomarlo en cuenta como un factor de riesgo para hidrocefalia normotensa también después o sea más que nada es estarlo vigilando al paciente bien ¿los otros tipos de hematomas? pues prácticamente de los criterios así como más más fijos que tienen es que desplace la línea media si desplaza la línea más de 5 milímetros se supone que ya lo tienen que meter pero como dijo el doctor Neftalia muchas veces sobre todo por ejemplo de los aneurismas rotos o que ocupan pipaje y esas cosas a veces vemos en las valoraciones porque nos piden por ejemplo interconsultas y cuando se les complican que ponen que están esperando envío a tercer nivel porque no cuentan con el material y cosas por el estilo pero aquí casi todo lo mandan a siglo XXI no operan mucho los neurocirujanos pues se supone que sí pero o sea la realidad como que no o sale zacateando un poquito sí siempre está como la la limitante aparentemente de la falta de material o este quirófanos etcétera y sí siempre como dice Jessica se mandan a tercer nivel y además que generalmente bueno la experiencia que llevamos aquí es que los pacientes que operan o que más operan son secundarios a algún trauma y que son pacientes más jóvenes no sé si ellos específicamente consideran la edad como una limitante o sea nunca he visto una nota porque por ser paciente mayor ahora sí sin embargo le dan como más ventaja o más oportunidad de tratamiento quirúrgico a pacientes jóvenes pero por otros eventos ok y este que pudieran hacer pudieran hacer ustedes para cambiar ese tipo de políticas si le podemos llamar así o como le llamamos es que es difícil porque literal el neuro el neurocirujano la valora y él pone su nota en donde simplemente con el hecho de poner no 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 está en ventana terapéutica o no amerita tratamiento quirúrgico y lo ingresan a medicina interna lo ingresan con el neuroclínico y el neuroclínico se enoja porque tiene un hemorragio tiene un un heves hemorragico este para la semana no entonces la verdad es que es muy difícil pues es a final de cuentas pues criterios del neurocirujano estamos a expensas de ellos y pues es otro es otro servicio pues como tal este no es como por ejemplo un tercer nivel en donde al tener un 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 heves hemorragico pues fin del algoritmo para el neuroclínico verdad y si ingresan directo a neurocirugía pues como tal y pues ya ya hay pues como tal es si los meten pues a cirugía o luego también peor es que son pacientes de ellos y que ellos tienen que hacer el envío a tercer nivel nada más ponen en la nota paciente con hemorragia secundaria a ruptura neurismática se sugiere envío a tercer nivel y pues en teoría sería un paciente que ellos tendrían que enviar quien si se enoja mucho es la doctora mansilla y ella si echa pleito de que pues es paciente de neurocirugía y que ya no lo va a ver en ese aspecto los que son por rupturas de aneurisma o a veces te piden no realicen la ansio para ver que si se ruptura de aneurismática y uno tiene que terminar haciendo todo el protocolo y pues el tiempo es el que termina ganando y ya no se le alcanzan a enviar es difícil cambiar entonces las actitudes ¿no? sí doctor al menos en el hospital sí bueno pero bueno o no menos intentarlo en decir que si es candidato a cirugía en base pues a lo que estamos viendo aquí ¿no? y aunque tenga 70 años 75 años y tiene buena función se cayó hizo un hematoma subdural hay que operarlo ¿no? porque sí puede mejorar mucho ¿no? si no después quedan con muchas secuelas quedan con totalmente dependientes o sea deterioro cognitivo o peor aún este ¿verdad? sí a mí el único caso que me tocó que sí se operó fue en el R1 una señora que tenía trasplante de valvular creo que era bueno prótesis valvular creo que era aórtica y estaba anticoagulada con warfarina llegó porque precisamente se cayó hizo un hematoma subdural y igual dijeron que bueno llegó con los tiempos muy alargados y dijeron no pues que primero se resolviera eso y que posteriormente se revalorara después se corrigió el INR creo que era más bien doble válvula también mitral eran dos válvulas total que después se reinicia la anticoagulada y vuelve a sangrar la paciente aumentó el sangrado y ahora sí fue que la metió a operar el doctor lo drenó pero después hizo neuroinfección y pues murió bueno pues no menos la operó ¿no? se intentó sí y si era una paciente como de 78 años ok ok los pacientes que sangran que tienen deterioro cognitivo grave en fin por alguna terapia anticoagulación ¿ustedes los tratan con como dijo transfusiones plaquetas concentrados plaquetarios en fin con lo que tengan a la mano pues en ese momento recuerdo que bueno como era por huarparina se le administró vitamina K realizando determinaciones de INR hasta que corrigió a metas en ese caso pues de que si era pues mucho el riesgo que tenía de sangrado mayor pese a la condición también de las válvulas porque ahí era pues si no dabas el anticoagulante pues la válvula se iba a echar a perder entonces entonces ahí fue un caso pues complejo entre mantener lo de la anticoagulación o dejarla bien en caso de sangrado de con perfilación auricular con guaparina o algún otro anticoagulante ya que ingresan ¿qué hacen ustedes? ¿lo maneja terapia o lo manejan en urgencias? Generalmente siempre ingresa con nosotros o sea inician el tratamiento en urgencias y ingresa a medicina interna no me ha tocado ver qué pasan por terapia la severidad ¿no? los severos que han requerido de una cirugía y que tienen riesgo o mayores complicaciones habitualmente sí se pasan ¿con qué frecuencia van ustedes a terapia intensiva? nunca ok todo lo que está preguntando doctor las hemorragias postraumáticas son potencialmente quirúrgicas son potencialmente manejables en el hospital todos los que son por aneurismas se tienen que enviar por cuestiones de organización institucional un tipo de material quirúrgico y la subespecialidad más la atención post quirúrgica está diseñada de esa manera no pueden operar aneurismas porque aunque las operen cualquier cosa que llegue a suceder es responsabilidad del médico entonces no se van a meter nunca las aneurismas aquí en el 2 ok muy bien y luego tenemos también la limitante ahora ya menos de que no había neurocirujanos en algún turno en turnos nocturnos en fines de semana nocturnos los médicos hay habitualmente siempre alguien que lo pueda atender y lo que ocurre también con frecuencia es que aunque se ha tratado de no hacer viejismo en la terapia intensiva es que no lo están aceptando a muchos pacientes mayores especialmente los de 80 y más ahora pues yo siempre mientras estuve no traté de que nunca fuera restricción a la edad pero como ya las cosas han cambiado pues los médicos también pues lo que creen que es lo correcto para tratar de mejorar la asignación de recursos de la terapia y luego yo les quería preguntar de la de los medicamentos ustedes han visto que usan para el control de la presión en las hemorragias intracraniales puede repetir la pregunta autor no alcanzo a entender bien lo que dijo al final ¿qué medicamento han visto que se usa para el control de la hipertensión en las hemorragias intracraniales? no, no me entienden sí, doctor a mí por ejemplo me tocó recibir un ingreso como les dije en la semana pasada y llegó con infusión creo que de intropulciato pero llegó a piso y ya no había tuvimos que seguir con via oral sí a mí también me tocó un ingreso que lo manejaron con intropulciato y me tocó otro donde lo manejaron con esmolol pero con ese lo que pasó en urgencias fue bajaron de 200 sobre 180 a 110 60 como en media hora entonces pues el paciente terminó mal algún otro porque ¿qué medicamento mencionó el compañero Mario? nitropulciato nimodipino 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 a mí en una ocasión sí me tocó usar cuando creo que el primer mes de la residencia era una paciente que llegó también por una hemorragia me recuerdo que era una subaracnoidea el nimodipino ¿y cómo se usa? ¿qué medicamento ni cardipino realmente yo nunca he visto nimodipino sí y el nimodipino por años ha sido la herramienta que más hemos usado desafortunadamente últimamente ha habido como desabasto o cambio no sé antes teníamos o sea yo llegué a tener hasta 80 frascos en la terapia de hecho tuve que parar la solicitud porque teníamos a partir y no había tantas hemorragias al mes teníamos en promedio dos a tres hemorragias mensuales entonces imagínense con eso y 80 frascos pues bien tenía yo para más de un año año y medio pero ¿cómo se usa? ¿saben? no autor bueno creo que se calcula según el peso o sea son me acuerdo creo que eran de 10 a 15 microgramos por kilo de peso por hora pero es como mil gramos lo que se tiene que pasar por hora recuerdo que son dosis muy muy pequeñas y se van aumentando por hora se van aumentando hasta lograr la TEA este meta y hay una dosis máxima ¿no? porque no tiene no tiene así como súbele 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 hasta que la encontré no todos van a responder tenemos teníamos una forma estandarizada de pasarla quiere iniciar con 5 mililitros en infusión 5 mililitros hora y este estar evaluando más o menos el 10% especialmente en la primera hora cada 15 minutos procurando no bajar la presión más del 20% como ya se mencionó y este si te pasabas le bajabas a la velocidad y te faltaba los tuvías a la velocidad después de la primera hora esperando que estuviera controlado entonces hacían los cambios cada hora pero si pasaba hasta la aguantabas tres horas para la cuarta si no llegabas a meta tenías que hacer algo ¿sí? que sería que tratar de agregar otro medicamento para tratar de llegar a la meta un paciente refractario que quiere decir que pasa más de 8 horas sin lograr la meta pese a los controles adecuados que ustedes estén realizando también se consideraría un paciente candidato a un nuevo estudio de imagen para valorar si no ha progresado la hemorragia y si no requiere tratamiento quirúrgico en nitroporciato de sodio y acuérdense que tendríamos que estar vigilando la probable intoxicación por tiocianato especialmente en aquellos que hagan gestión renal fundaria a la IBC y entonces a veces no tenemos ni nimodipino ni nitroporciato ni que otra cosa pudiéramos usar y de alacina que luego es lo que también se usa también se usa ok y tenemos también el isorbid que ese no se recomienda tanto porque pudiéramos generar una situación cardíaca pero también el chiste es que tengamos que estar vigilando yo les preguntaba si lo de la terapia me llamó la atención mencionaron que nunca han visto que pasan a la terapia cuando en realidad debería de ser el paso obligado pacientes con Fischer 1 y 2 pueden pasar a piso pacientes Fischer 3 y 4 deben de pasar a la UCI o Juniges mayor de 3 tiene que pasar a la UCI o paciente con hipertensión descontrolada tiene que pasar a la UCI de haya con que tenga infusiones de cualquier antihipertensivo debería de pasar a la UCI pero bueno los compañeros a veces cierran la puerta y tienen sus motivos o razones ¿no? ¿quiere comentar algo más doctor? ¿alguna otra pregunta? no no está bien ok muchas gracias a todos gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches